Mi retrato no tiene la culpa del coraje que sientes por mí. Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber más de mí. Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar. No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí. Y esa gente que a veces me ha visto, sin reserva, les puedo decir. Que yo soy el padre de tus hijos, que desde el tiempo dejó de existir. Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar. No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí. Y esa gente que a veces me odiaste, que si no me odiaste, que no soy el padre de tus hijos. Y desde el tiempo dejó de existir. Mi retrato No tiene la culpa